Por medio del Decreto 555 del 15 de abril del 2020 y con el fin de garantizar que los niños, adolescentes y jóvenes de todo el país accedan a contenidos educativos durante la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus, se dispuso esta herramienta móvil de fácil acceso y de navegación gratuita para todos los usuarios de la telefonía móvil en la modalidad de prepago y pospago llamada Colombia Aprende. Esta plataforma fue desarrollada por el Ministerio de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, el Ministerio de Educación Nacional y todos los operadores de la telefonía móvil del país. Tiene más de 80 mil recursos educativos y se adapta a los móviles y cualquier otro dispositivo, ayudando así a los niños, jóvenes, profesores y padres de familia. ¿Pero cómo acceder a esta plataforma? Digite en su ordenador www.colombiaaprende.edu.co Una vez adentro podrás encontrar las guías de aprendizaje para preescolar, educación inicial, básica primaria, básica secundaria, media, guías y orientaciones para docentes, para familias y educadores. También encontrarás guías para la educación en la ruralidad y el trabajo académico en casa, juegos, cartillas, sección de plaza sésamo, rutas de emprendimiento, modelos de atención y cuidado inclusivo para niños y niñas con discapacidad y muchas otras herramientas. Recuerda acceder www.colombiaaprende.edu.co En la plataforma Aprender Digital Contenidos para Todos encontrarás 80 mil recursos educativos en todas las áreas del conocimiento. El portal Colombia Aprende ha sido un referente de contenidos educativos para apoyar los procesos de aprendizaje en el país. Cuenta con un campus con oferta de formación virtual para docentes y estudiantes y más de 20 micrositios educativos con lineamientos, guías y recomendaciones en diferentes temas de interés para padres, docentes y estudiantes de todos los niveles académicos. Un banco de conocimiento a solo un clic, porque en Colombia la educación es de todos.